Preparamos la Navidad con varias actividades aquí en la parroquia que tienen que ver con el tradicional villancico, con la música, con los niños. Este próximo jueves 22 de diciembre vamos a realizar aquí en el Templo de la Parroquia el final de lo que es el coro municipal que dirige Daniel Oroná. Ahí van a cerrar el año ellos con un repertorio de villancicos, después de la misa a las 20 y 30 horas, como digo, en el templo. Y también desde la parroquia hemos preparado lo que hemos llamado un proyecto musical Navidad de Jesús, donde se ha invitado a niños, a gente que tenga ganas de cantar y de algún modo alabar a Dios con el canto, con los villancicos también tradicionales. Eso va a ser el viernes 23 entonces, también después de misa a las 20 y 30 horas. Eso lo vamos a hacer aquí en el atrio, fuera, en la plazoleta de la parroquia. Y después, bueno, vienen todas las celebraciones que van a ser Nochebuena y Navidad. Celebraciones creo que está bueno que participemos, que de algún modo yo digo preparemos en estas fechas la llegada del Salvador. Una fecha en la cual, bueno, no solamente hay que hacer fiesta, brindar y comer algo rico que está muy bueno, sino también dedicarle un tiempito a lo que es el motivo de la celebración, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Por tal motivo vamos a realizar la misa de Nochebuena a las 18 horas en la capilla del hospital, a las 19 horas en la capilla de Fátima y a las 20 horas aquí en la parroquia. Y el domingo 25, misa de Navidad, también a las 11 horas aquí en la parroquia, a las 18 en la capilla del hospital y a las 20, la celebración linda, digamos ahí, con el pesebre viviente va a ser a las 20, como digo, en la esplanada del ferrocarril. Ahí vamos a hacer una, por primera vez novedoso este año, vamos intercalando el pesebre viviente con la misa, ¿no? Vamos a ir haciendo, a medida que va avanzando la misa, vamos a ir armando un poquito el pesebre viviente. Eso lo hacemos, como digo, el 25, misa de Navidad, a las 20 horas en la esplanada del ferrocarril.